Hola amigos de youtube soy Mr. Tutoriales RRRR yo les traigo un nuevo tutorial acerca de como cambiar el inicio de windows pues cambiar el fondo al momento de poner nuestra contraseña y cambiar el logo que el predeterminado seria uno similar a este de windows pues cambiarlo por otro lo primero que tenemos que tener es el tuño utilitis 2009 o 2010 en mi caso tengo el 2009 y despues nos vamos a abrirlo en mi caso ya lo tengo abierto nos va a aparecer en el caso del 2009 esta pantalla de inicio nos vamos a ir a personalizar windows y luego reorganizacion de la pantalla de inicio vamos a darle click nos va a aparecer algo igual a esto pues miren esta es la pantalla predeterminada que sale en mi computadora windows lista vamos a ver como es que sale esta es la que sale de cargando loading cargando default bien para descargar sin mas mas pues que plantillas o mas fondos nos vamos a ir a añadir descargar pantallas de inicio de tuño online bien le damos a i y enseguida nos va a mandar a la pagina oficial de tuño utilities nos va a mandar a esto va a decir aqui pantallas de inicio bien estas son aqui estan las categorias y pues en mi caso me gustan mucho los paisajes este es al momento de que este cargando bien pues a ver vamos a ver un fuego de llama bien yo quiero descargar este que dice loading now windows loading windows luego dar en descargas se nos va a descargar casi casi pues en un instante bien aqui ya tengo varias en esta carpeta llamada inicio windows que yo le hice varias descargadas y bien enseguida una vez descargada vamos a añadir cargar pantalla de inicio del archivo y pues nos vamos a ir a la carpeta o si no o si lo pusieron en el escritorio donde tengan su archivo que acaban de descargar abrimos y pues esta es ray y en bajo fire y en bajo flag le vamos a dar en abrir y se nos va a cargar esa pantalla esta muy buena y pues le doy un toque a nuestra pc vamos a verla pues cuando enciendan su pc les va a aparecer esto cargando windows y pues si lo quieren que pues que me inicie este fondo lo van a dar en instalar y pues ya se nos esta activado aquí aquí como ven dice activo y este pues ya no y bien y ahora para cambiar el logotipo de inicio de windows pues este me parece bien a mi pero en caso de que lo quieran cambiar igual le dan en descargar logotipos de inicio de tu nuevo utilities en añadir o si quieren evitarse la pena de de pues que los redireccione a otra página pues nada más aquí logotipos de inicio le cambian y como ven aquí ya nos han aparecido varios bien pues en mi caso me gusto más este que al parecer es un planeta pero no lo es y bien me gusto este y le doy en descargas y descarga y pues ahora me voy al Tony Up le doy cargar logotipos y pues me voy otra vez a la carpeta donde lo tengo guardado o si lo tienen ya dije en el escritorio y bien así se llama for setfield vamos a ver si se llama coincide el nombre porque es el que he descargado yo pues así se llama le damos en abrir y si gustan lo pueden instalar el Tony Up Utilities en caso de que no lo tengan se lo voy a dejar en la descripción del video y bien le damos en instalar o si lo quieren ver bueno aquí se ve un previo y bien le voy a instalar bien ya se nos ha activado y ahora lo que más me gusta a mi el cambio de pantalla de inicio de sesión como predeterminado tenemos este que es el de Aurora Aurora al parecer así se llama Aurora pues sería este pero en este caso yo ya he agregado dos que es este y este ya saben añadir cargar bueno descargar plantillas y los voy a mandar a este en pantallas de inicio de sesión para descargarse pantallas de inicio de sesión como esta como esta como esta bueno los voy a mandar ahí y aquí hay muchas abstracto animales y pues bien se descargan la que ustedes quieran y ya una vez ahí le vamos a añadir cargar pantalla de inicio de sesión y ya saben donde la tengan en este caso ya las he agregado ya las he agregado y pues me gusta esta ya la tengo instalada bien supongamos que quiero instalar esta la voy a instalar y pues ya se nos ha instalado y pues esto ha sido prácticamente todo cerramos el toño pues espero que se suscriban y comenten pues si tienen alguna duda ahí para eso estoy y el próximo video tutorial pues será aún más divertido que el pasado de las voces bueno pues esto ha sido todo me despido soy su amigo MrTutoriales RRRR y no se olviden de comentar bye